En las campañas de prospección previas a las obras de la línea de alta velocidad encontraron unos nódulos en los que asomaban pequeñas esquirlas de hueso. Intrigados, decidieron llevarlas a la universidad. Una vez en el laboratorio, los restos esperaron su turno para ser preparados. El proceso de limpieza y preparación de fósiles es siempre largo y costoso. Muchas veces es necesario utilizar diferentes métodos, tanto mecánicos como químicos, hasta que los restos nos revelan la verdad que ocultan. Una vez más, la maldición del cocodrilo complicó las cosas. Los nódulos eran mucho más duros que los huesos que contenían en su interior y su preparación se alargó en el tiempo, pero el duro esfuerzo mereció la pena. Poco a poco las piezas fueron encajando hasta formar un cráneo, pero el aspecto general era desconcertante. Era sin duda un reptil marino y muchos aspectos concretos de su cráneo recordaban a los de los cocodrilos. Pero, ¿era realmente un cocodrilo? ¿Qué es un cocodrilo? Todos sabemos que es un cocodrilo, aunque la verdad es que ninguno sabemos que es un cocodrilo. La imagen que tenemos en la cabeza son de un grupo de un animal cuadrúpedo, con patas cortas, larga cola, cabeza aplastada, y eso encaja muy bien con la imagen de los cocodrilos actuales. Los cocodrilos pertenecen a un grupo de animales que denominamos arcosaurios. Dentro de este grupo de los arcosaurios, además de cocodrilos, también existen los dinosaurios y los telosaurios, que son los famosos reptiles voladores prehistóricos. Los cocodrilos actuales son todos con un modo de vida anfibios, es decir, viven gran parte del tiempo en el agua, pero también pueden vivir en tierra. De hecho, todas las puestas de los huevos son en tierra y lo primero que ve un cocodrilo al nacer es la tierra. Tantos interrogantes hicieron que el cocodrilo quedara apartado en el museo durante mucho tiempo. La maldición se extendió incluso a los investigadores que se propusieron estudiarlo, y fueron varios los intentos fallidos de descubrir a qué clase de cocodrilo nos estábamos enfrentando. ¿Sería alguien capaz de romper la maldición?